Es el amo, llevaron presa y cantó sus canciones Tras de la regla será un marcarillo De blancas alas, de maldición en balcón De plaza en plaza, mentora de amor Recedora para el mejor posto De su donada Más compañeros, una planeta muy viejo Más compañeros, una planeta muy viejo Más compañeros, una planeta muy viejo Para taparle la huella que dejó Y el sexto invierno se le acabó el pulmón Y hasta la viento de las ocho a las seis Y en una esquina se quedó apiertado Y aquella esquina la cosa nació Donde sería que te amaban o sea Y sonreía, era un marcarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, mentora de amor Ofrecedora para el mejor posto Y el sexto invierno se le acabó el pulmón